Chicos, ¿alguno de ustedes algún día hizo un dibujo parecido a lo que voy a hacer yo ahora? ¿Alguien habrá hecho algo parecido a una sincronía de por qué hacemos estas cosas? Quizás en el colegio cuando pequeños nos dijeron dibujen algo. Pero es una sincronía que han encontrado muchas personas del por qué hemos hecho este dibujo en la mayor parte de la gente que hemos conversado esto. Y los que estamos dentro de este tema, un tema espiritual bonito, buscando las cosas naturales en Dios, lo voy a hacer, voy a ver qué tal me queda. Bueno, como este dibujo que les acabo de mostrar, es uno de los deseos quizás de una de las peticiones que le hemos hecho a alguna esperanza que hemos tenido, porque generalmente pedimos cosas y a lo mejor no sabemos que se las estamos pidiendo a Dios. Pero bueno, es a Él al que le pedimos cosas y le solicitamos todo lo que necesitamos. Es por eso que nosotros siempre estamos ahí. Oh, Dios mío, ¿cuándo podría pasar esto? Oh, Señor, ¿por qué pasó esto? O es culpa de Dios, porque siempre que fallamos le echamos la culpa a Dios. Entonces, este dibujo se lo muestro como algo simple, como para que vean que la sincronía que nosotros tenemos en esto es hermosa porque este deseo nos ha juntado a todos por igual. Este deseo yo también lo he tenido, yo también dibujé así cuando niño y esto también tenía una frecuencia que nosotros no conocíamos. Pero bueno, esta frecuencia y este amor que se puede hacer entre nosotros es precioso, pero quizás el amor que nosotros estamos viendo no es ese amor torpe que uno cree amar, uno cree sentir. No, el amor es algo más emblemático, el amor es algo más excelso. No es solamente tener este sentido de querer a alguien o apoderarse de alguien. Bueno, es por eso que nosotros acá, con el proyecto que hicimos aquí, con estas casas, hemos querido prestarle el servicio a la gente, a su deseo, a las ganas de poder hacer una vida distinta. Y si quieres hacerla, esa era la oportunidad. Pero bueno, a algunos no les ha gustado, a otros han venido, a otros han ido. Y la frecuencia que Dios nos trajo aquí, con la cual Dios nos trajo acá, es especial. Yo lo creo así, yo vivo acá en las montañas, yo no vine a pasear. Esta es mi vida, y así lo hice, así lo decidí. Bueno, miren. Bueno, aquí vemos el agua, El sol, montañas. Tal como lo hice en el dibujo, ¿no? Los pajaritos. Muchas veces estamos parados en la verdad que buscamos, y no nos damos cuenta nomás. Seguimos buscando y estamos parados en el tesoro que hemos querido encontrar siempre. Pero bueno, yo estoy acá, y vivo acá. Gracias, señor, por el dibujo que me hiciste hacer. Gracias por tu respuesta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.